Y me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Que al sonar las guitarras les invito a tomar Que esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven mariachis, que se forme un concierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me lleven canciones according to your heart Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto Y al sonar las guitarras les invito a tomar Que esta es la última fiesta, que este cancionero les va a acompañar Que esta es la última fiesta, que este cancionero les va a acompañar Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz